El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos al debate de la economía. Con la reducción ayer de los tipos de interés, el Banco Central Europeo transmite su esperanza de que los precios van a seguir subiendo menos y pretende estimular un crecimiento económico que se ha estancado en Europa. Veremos si se consigue. Para lograr ese crecimiento, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha propuesto estos días otra vía, inyectar 800.000 millones de euros al año para poder competir con Estados Unidos y China. Es decir, más gasto, una propuesta que rara vez ha funcionado en Europa, por no decir ninguna. En clave nacional, la semana ha estado marcada por los cambios en el Banco de España. El nombramiento de José Luis Escrivá, como gobernador, siempre inquietud en la entidad y en el mundo financiero. Por otra parte, seguimos comentando y preguntándonos las repercusiones que tendrá el nuevo cupo catalán en la financiación de las comunidades autónomas y en la viabilidad del Estado. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU-San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pín Arboledas, profesor del IESO. Bienvenido, José Ramón. Aquí estamos. Oye, pues os pregunto primero por esta cuestión de Europa, porque hemos tenido como una noticia a corto plazo, digamos, de los tipos de interés, salida ayer, el podcast lo emitimos el viernes, y la otra noticia que tenemos a más largo plazo, que es la propuesta del informe Draghi, con esos 800.000 millones de euros que propone invertir anualmente. ¿Qué os han parecido, tanto una como otra? Rafa, por ejemplo, si quieres, para empezar. Bueno, la bajada de tipos de interés es importante, porque ya es la segunda bajada, se produjo una en julio, del 4,5 al 4,25, y aquí se ha bajado más por unas razones técnicas, se ha bajado del 4,25 al 3,65, aunque el tipo de facilidad de depósito, es decir, el tipo al que paga el Banco Central Europeo a los depósitos que dejan los bancos en el Banco Central, ha sido 0,25, se le ha pasado 3,75, 3,5. En todo caso, lo importante es que tipos de interés más bajos, pues lógicamente van a ayudar más al crecimiento de la economía, van a ayudar más a la inversión, van a ayudar al crédito, al consumo, que será más barato. Tasas altas, como tiene Estados Unidos, tiene un 5,5, tasas altas, pues llevar a que la gente ahorre más, porque le renta más ahorrar que consumir, pero claro, la economía tira porque el consumo tira, y si el consumo falla, porque se ahorra demasiado, pues entonces la economía crece más lentamente. Los préstamos a las empresas también son más baratos, el Euribor baja, con lo cual las hipotecas también se facilitan, porque son menos costosas, o sea que bajar los tipos en una economía débil, como es la economía europea, que creció en el primer trimestre un 0,3%, 0,3% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, y el segundo trimestre creció solo un 0,2%, y Alemania está estancada, por no decir en recesión. En definitiva, yo creo que los precios están dominados, la infección está en el 2,2%, el objetivo es el 2%, y el precio del petróleo está bajando, en un mes se ha bajado de 82 dólares barril a 70 dólares barril, en definitiva, menos costes energéticos. José Ramón, ¿tú cómo vas a...? Bueno, yo creo que todo esto es verdad, y creo que tienes razón, Rafael, pero yendo un poco a la razón por la cual el Banco Central Europeo disminuye el tipo de interés, es, entre otras cosas, como ha dicho Rafael, porque la inflación parece que está dominada en un 2,2%, incluso la inflación de alimentos, que parecía que iba a estar, digamos, disparada, pues también se ha, digamos, ralentizado. Y eso es bueno, para que pueda bajar el tipo de interés, por todas las razones que ha dicho Rafael, pero tiene una segunda lectura, y es por qué baja la inflación, y muchas veces la inflación baja porque los productores no pueden subir los precios, porque la demanda flojea. De manera que a lo mejor lo que está ocurriendo es que precisamente porque la demanda flojea, hemos tenido que bajar los tipos de interés para ver si la animamos. Pero es que la demanda puede flojear por dos razones, puede flojear porque, digamos, es un tema coyuntural o también estructural. Es decir, que los ciudadanos cada vez tengan menos liquidez y, por tanto, aunque bajen los tipos de interés, los salarios no han sido superiores a la subida de los precios, la gente no puede ahorrar y no puede consumir. Y es verdad que si le damos dinero a los bancos, ellos con tipo de interés más bajo podrán cobrar menos por la hipoteca. Pero a lo mejor la gente es que no tiene dinero para hacer una hipoteca. Es decir, que estamos en un pescadilla que se muerde la cola. Por eso en Estados Unidos y en Europa están hablando del soft landing, que siempre se pone un nombre en inglés. Es decir, el aterrizaje suave. Es decir, no solamente no vamos a crecer, sino que vamos a ir decreciendo poco a poco, como decía Rafael. Hemos crecido menos en el segundo trimestre en Europa que en el tercer trimestre. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues yo creo que se debe, en parte, a que hay una especie de falsa, digamos, composición de qué es lo que está pasando en Europa. Que el diagnóstico económico europeo está equivocado. Y por eso el señor Draghi dice que hay que inyectar dinero. Pero inyectar dinero, 800.000 euros, si el diagnóstico que tenemos es malo, pues a lo mejor estamos inyectando dinero que lo que va a hacer, que es meter liquidez en el sistema y volvemos a tener otra vez inflación. Porque ya lo dice, oiga, 800.000 millones. ¿Somos capaces de invertir 800.000 millones? Eso es lo primero. Ya hemos visto que el gobierno español no es tan capaz de invertir todo lo que le dan. Segundo tema. ¿Lo vamos a invertir en donde se debe invertir? Claro. Dice Draghi, hay que desregular la economía. Es que, vamos, mientras no revisemos si el programa 20-30 tan querido por los eurócratas y los políticos europeos de la Unión Europea no es utópico y, por tanto, lo que está haciendo es frenar la economía europea. Mientras no hagamos eso, pues a lo mejor estamos metiendo dinero y volvemos otra vez a tener inflación y no estamos aumentando la productividad. De manera que hay que tener mucho cuidado. Rafa, tú el informe Draghi, ¿cómo lo has visto? Bueno, sí se ha comentado que el diagnóstico parece que en principio está bien hecho, pero claro, ya la propuesta esta de 800.000 millones de euros como solución para competir con Estados Unidos y China, ¿hay más dudas entre los economistas en general? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, a mí me parece que Europa está fuera de la carrera que tiene que ver con la inteligencia artificial, está fuera de la biotecnología, fuera de la investigación médica. Europa está muy alejada de China y de Estados Unidos, que son los dos grandes competidores, los que registran más patentes, que es una muestra clara de que hay investigación y desarrollo. Europa es un parque temático. Está Gucci, están las grandes marcas, Lamborghini, están los Rolex. Tenemos grandes marcas, tenemos el turismo, somos una zona donde se hace muchísimo turismo, pero muchos de nuestros investigadores se van a Estados Unidos y a China. Y, claro, lo que dice Draghi es que esos 800.000 millones tienen que invertirlos en el sector privado. Es decir, que no es que se vayan al sector público, sino él dice, hagamos unos eurobonos que garanticemos entre todos los países y, por tanto, tendrán una buena acogida en el mercado financiero, porque tendrán el respaldo de los 27 países de la Unión que emitirá la Unión Europea, pero que ese gasto lo debe hacer el sector privado, que es el que sabe dónde investigar y dónde mejorar la estructura económica para acercarnos a donde están China y Estados Unidos. Sí, pero, Rafael, si sigues teniendo unos impuestos enormes, además, fíjate lo que está diciendo Yolanda Díaz, que quiere incluso aumentar los impuestos al ahorro español, si tienes unas regulaciones absolutamente absurdas respecto, por ejemplo, a la investigación agraria. Es decir, oiga, si es que usted no puede abonar si no es con unos insecticidas que prácticamente no existen porque no tienen que ser contaminantes y no puede usted competir, por ejemplo, con las producciones marroquíes. Es que lo que va a hacer el sector privado es que no va a invertir porque el exceso de regulación que tiene Europa le hace que, por mucho dinero que tenga, no es rentable. Es más rentable Estados Unidos y, por supuesto, cualquier otro país externo a Europa. De manera que lo que tiene que hacer Europa es plantearse, oye, estoy animando al sector privado, ¿de verdad? O el exceso de regulación y esta manía. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el tema de los coches eléctricos? Parece que ya estamos dándonos cuenta de que el coche eléctrico es una utopía que no vamos a poder aplicar en el año 2035. Digo, oiga, ¿qué no se puede hacer? De hecho, la Volkswagen está pensando incluso en cerrar alguna fábrica en Alemania. Lo cual significa, o sea, hay que revisar todo esto del 2030, hay que darse cuenta de que el mundo no es tan utópico como ellos quieren. Eso que dices tú, que es un parte temático, claro, un parte temático, pues lo que hace es que no se mueva nada, que siga todo como está, que los bosques sean limpios, que las ciudades sean perfectas. Pero todo esto cuesta mucho dinero y lo que hay que hacer es tener investigación. Pero investigación que rinda, porque la investigación privada, si no da dinero al que investiga o a las empresas que investigan, pues no lo van a hacer. Y si encima hay mucha regulación, ¿dónde se van? Pues investigarán en Estados Unidos, investigarán fuera de la Unión Europea, investigarán donde no tengan tantos impuestos y ya está. O sea, yo creo que el diagnóstico es equivocado, el diagnóstico de Traki. Cree que precisamente metiendo dinero se puede arreglar la cosa. Y lo que hay que hacer es desregular toda la Unión Europea. Hay que hacer un trabajo de desregular. Si lo hemos vivido, recuerden ustedes 1957, los llamados tecnócratas del franquismo. ¿A qué se dedicaron? A desregular. Decía López Rodó, que era el ministro de la presidencia. Todas las mañanas llego al despacho pensando qué ley tengo que derogar. Y ya claro, porque es una solución. Pero mientras no tengamos en la cabeza eso, mientras la gente no diga, oiga, por ejemplo, lo mismo que pasa con el tema de la migración, si es exactamente lo mismo. O sea, si seguimos cogiendo las normas del buenismo, de los derechos humanos y todo esto, y no lo organizamos bien, pues no lo solucionamos. Al revés, cada vez lo estropeamos más. Este es mi diagnóstico. Es un diagnóstico que en parte Draghi dice, porque dice que hay que desregular. Pero no dice qué, ni cómo, ni dónde. Oye, pensando en clave nacional, ¿cómo habéis visto lo del Banco de España? Es decir, ¿qué impresión os causa que prevéis, Rafa? Bueno, esto es que ya se ha hablado tanto de este asunto que, lógicamente, tiene que ver con la colonización de las instituciones. Los países ricos son ricos porque tienen buenas instituciones, porque se respetan los derechos de propiedad, porque hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, porque no hay corrupción. Los países ricos son ricos porque los organismos reguladores son independientes. O sea, aquí en España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMV, el Banco de España, tienen que ser independientes del gobierno. Y los países ricos son ricos porque se respetan la ley, los derechos de propiedad de la gente. En definitiva, yo creo que este paso que se ha dado de nombrar a un ministro que es... Yo no conozco ningún otro caso, excepto el franquismo, claro, pero en nuestra historia reciente, nombrar a un ministro gobernador del Banco de España, a mí me parece que es, de alguna manera, poner al Banco de España al servicio del gobierno, cuando debe ser una institución que representa a la Autoridad Monetaria Europea en España, que su jefe es la gobernadora del Banco Central Europeo. No dejan de ser los bancos centrales de la eurozona, no dejan de ser filiales del Banco Central Europeo. Entonces, a mí me parece que no es de recibo, que no está bien hecho, que no muestra la necesaria independencia que debe tener y que siempre ha tenido el Banco de España y que siempre ha sido crítico con el gobierno en las medidas que toma. Ahora va a estar al servicio de estudiar lo que haga el gobierno y a decir que todo va muy bien. Efectivamente, las misiones, digamos, del Banco de España en Europa, pues la verdad es que los miembros del Consejo del Banco Central Europeo van a tener mucho cuidado en mantener su independencia. Eso es así. Y además son temas europeos. Pero una de las misiones básicas hasta ahora del Banco Central Europeo son los informes. Todos los que estamos en este mundo, una de las que comentamos muchas veces, en el informe del Banco de España dice no sé qué. Claro. ¿Qué va a decir el señor Escriba? Vamos a ver. Es que es muy curioso, porque si el señor Escriba dice que todo va muy bien, todo el mundo va a decir que se ha sido ministro hasta hace poco. Pero si el señor Escriba dijera que todo va muy mal, es posible que se interpretase. Es que, en realidad, como lo han quitado de ministro, está, digamos, resentido. Y tampoco es objetivo. De manera que, por mucho que haga, tiene la mácula. Pero que no es el único. Porque junto con el gobernador está la subgobernadora. que resulta que ha sido directora del Tesoro y jefa del Gabinete Económico del señor Zapatero. Y el señor Zapatero es el único exministro que en estos momentos, digamos, apoya al señor presidente. De manera que puede haber también una interpretación de que es la devolución de un favor. Y, por tanto, tampoco es independiente. Pero es que no ocurre solamente en el Banco de España. El señor Conde Pido ha sido fiscal general del Estado y ahora es presidente del Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que ha exonerado de sus culpas y de sus pecados a los señores del gobierno socialista de Andalucía en el asunto de los seres. Y, por tanto, eso tiene una sensación muy difícil. Es decir, la sospecha de falta de parcialidad es enorme. De imparcialidad es enorme. Ahora bien, y dicho esto también digo, tanto el señor Conde Pido como el señor Escriba como la subgobernadora Núñez del Banco de España, desde el punto de vista técnico, son gente con una acreditada profesionalidad. Lo que pasa es que hay una especie de colectivo que lo podríamos llamar tecnócratas socialistas que están dedicándose a ocupar el poder. No solamente las instituciones, como decía Rafael, es que también, por ejemplo, a través de la larga mano del Estado se puede ser consejero de Indra, como lo es el señor Miguel Sebastián, exministro del gobierno socialista también, a través de la CEPI, que es propietario. Es decir, es un colectivo que está ocupando, por lo menos durante la legislatura, poco a poco, todos los resortes de poder del país. Es decir, esas, como llaman puertas giratorias, para ellos giran muchísimo. No hace más que girar. Y van creciendo, van creciendo. Y además, estas últimas, la de Conde Pumpido y la del Banco de España, no solamente son para esta legislatura, porque como tienen mandatos limitados superiores a la legislatura, se las dejamos a los siguientes gobiernos, que no necesariamente van a ser del Partido Socialista o del Sachismo. Bueno, ya lo veremos. Este es el tema. Este es el tema. O sea, está ocupando el poder por ocupar el poder, que es muy característico del gobierno que tenemos actualmente. Dicho eso, también digo eso, que no necesariamente desde el punto de vista técnico son gente reprobable. Lo que pasa es que hay la sospecha de parcialidad. Sí, eso es malo para las instituciones. Claro. Bueno, pues tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias a Rafael Pampillón, a José Ramón Pinar Boleda, a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!